Mi nombre es Laura Estrada Loría, yo soy la vocera de Comisión Federal de Electricidad aquí en la División Peninsular. Estoy acompañada del ingeniero Hugo Bernal, quien es nuestro jefe de atención a clientes. Y venimos sobre todo para responder dudas o despejar un poquito las que han surgido acerca de una nueva forma de pago, que es pago programado, o pago de autogestión, que le estamos llamando pago programado. Este pago, lo que cambia, lo que tiene de novedoso es que además de volverse un pago mensual, que estamos acostumbrados a un pago bimestral de la energía eléctrica, se va a sustituir el recibo de energía que llega de papel por una tarjeta. Esa tarjeta que se va a entregar a cada cliente doméstico con medidor digital, va a ser las veces de lectura. El cliente va a llegar y va a poner la tarjeta en el medidor, se va a poner dentro de la tarjeta, por medio de radiofrecuencia, la información que arroja el medidor y el cliente acude a un centro de atención, a un cefemático a pagar de manera normal, como lo hace. La diferencia es que va a poder elegir los días en que va a pagar la energía eléctrica, que pueden ser el día 1, 5, 10, 15, 20 o 25. Y va a poder programar o controlar mejor sus pagos. Además, no va a tener que esperar los dos meses a que a lo mejor sea un recibo más grande, va a poder dividir ese pago seguramente. Y en dado caso que existiera algún corte por que no hubo el pago del servicio, la reconexión es de manera inmediata y sin costo. Entonces, digo, estos son algunos de los beneficios que tiene el programa, que al día de hoy en la ciudad de Campeche ya son 1,200 casas o 1,200 servicios que ya están utilizando esta nueva forma de pago mensual. Y, digo, han visto los beneficios que también tiene un funcionamiento, la verdad es que bastante sencillo, que me gustaría que el ingeniero gobernal le explicara a nuestros clientes cómo utilizar la tarjetita o de qué se trata. ¿Cómo funciona esta nueva modalidad de pago programado? Es muy importante saber, primero que nada, que esta modalidad es opcional, es completamente opcional. El cambio de modalidad y la entrega de la tarjeta no tiene costo para los clientes. También es importante saber informar que CFE realizó un contrato de servicios. Se hace una licitación, todos los servicios que contrata CFE son a través de licitaciones. Esa licitación la gana la empresa YUSA, y la empresa YUSA es quien está a petición de la Comisión Federal de Electricidad pasando a las casas de los domicilios de nuestros clientes para ofrecerles el cambio de modalidad. En qué consiste, ya lo explicó muy bien aquí mi compañera Laura Estrada, en el pago programado el cliente selecciona una fecha en la cual va a pagar. Actualmente los recibos vienen de manera bimestral, la mayoría de los servicios en nuestro hogar son de manera mensual, la gran mayoría. Esto también tiene el beneficio del pago programado, que ahora el pago va a ser mensual. La tarifa no cambia, los subsidios no se reducen, los escalones de las tarifas permanecen todo absolutamente igual, con la única diferencia que en este caso es mensual. Eso va a tener un gran beneficio para los clientes, para la programación de los gastos domésticos, para la administración del gasto doméstico, eso creemos que es una gran ventaja. Y los clientes que lo han estado utilizando, pues es una de las cuestiones que perciben como uno de los más grandes beneficios. Al entregar la tarjeta al cliente, también es importante señalar que la tarjeta que entreguemos, solo se puede usar con un solo medidor. Están casados, es un binomio, tarjeta, medidor. Esa tarjeta que es de este medidor, no la puede usar con este medidor. Y la tarjeta de ahí no se puede usar con ningún otro, más que con el medidor que le corresponde. Eso es muy importante, por lo cual la tarjeta que tenemos es única y va a servir para todas las veces que se facture. Hay que cuidarla. ¿Cómo opera? El cliente selecciona una fecha de facturación. En esa fecha de facturación, el medidor tiene un LED al centro, más o menos en esa posición. Ese LED, cuando llegue el tiempo que el cliente seleccionó para facturar, se va a encender en color verde. Y va a permanecer encendido por color verde durante el periodo que le damos al cliente para pagar, que por ley son 10 días, tanto en los pagos con recibo, que son bimestrales, como en estos de pago programado, el tiempo para pagar son 10 días, eso está por ley. Entonces, durante 10 días, ese foquito va a permanecer encendido en color verde para indicar al cliente que estamos en el periodo de ir a pagar. El cliente toma su tarjeta, la coloca encima del medidor, con el simple hecho de colocarla encima del medidor, el medidor va a empezar a sacar una serie de mensajes que le informa al cliente, tarjeta encontrada, tomando lectura, y posteriormente concluye con el mensaje que dice tarjeta actualizada. Cuando dice tarjeta actualizada, en ese momento la tarjeta ya tiene la información de consumo del medidor. Ya tenemos aquí cuánto consumí en el mes. Con esa información me voy a cualquier oficina de CFE, a cualquier CFemático de CFE, coloco mi tarjeta en el lector que tiene CFemático, o se la facilito al encargado de atención a clientes que esté en la ventanilla. Con eso me van a informar cuánto es mi adeudo. Una vez que me informen cuál es mi adeudo, puedo pagarlo de inmediato. Cuando lo pague, se graba en la tarjeta la información del pago. Se graba aquí que ya pagué ese mes. En ese momento el cliente regresa a su domicilio, pone la tarjeta de nueva cuenta encima del medidor, el medidor vuelve a enviar una serie de mensajes, y el medidor se entera de que el cliente pagó. ¿Eso qué va a seguir? Pues que el cliente, llegado a la fecha de los 10 días, continúa con servicio y corre un mes más. Tan sencillo como eso. Si el cliente va a la ventanilla y en ese momento no puede pagar, o resultó que sus pagos mensuales son de cierta cantidad, y por X o por Y fue un poquito más, el cliente en ese momento ya sabe cuánto debe, y de cualquier manera sigue los mismos 10 días para que el cliente pueda pagar. Lo mismo que si me llegara el recibo a mi casa, son 500 pesos y en ese momento traigo nada más 450, pues bueno, me espero y voy y lo pago cuando pueda. ¿Qué va a suceder? Que cuando pueda pagar, pues de nueva cuenta, voy, hago el pago, se graba aquí el pago, lo pongo encima del medidor, le digo que ya pagué, y el servicio sigue continuando. Sigue energizado mi servicio. Si por algún motivo yo no pude pagar, se me pasó, la tarjeta no aparecía o algo, pasan los 10 días, igual que si tuviera un recibo vencido, el servicio se va a cortar. Se va a cortar, ¿y cuál va a ser aquí la diferencia? Bueno, con el servicio cortado, el foquito se va a poner rojo, cuando esté cortado el foquito se pone rojo, indica que está cortado por falta de pago. De cualquier manera agarro mi tarjeta, la pongo encima, se captura la lectura en la tarjetita, voy a CFE, pago, no hay cobro de reconexión. Pago, con solo el hecho de pagar lo que debía del mes, regreso, la pongo encima, el medidor dice que ya pagué, y en automático se reconecta. En la reconexión cuando hay falta de pago, la reconexión es inmediata. En cuanto yo pongo la tarjeta para decirle que pagué, en automático se conecta el servicio, no hay cargo de reconexión y pues no espero nada para que me reconecten, únicamente pongo mi tarjeta encima y con ese acto se reconecta el servicio.